¡Suscríbete al canal! Y a Barcelona, era poder visitar este lindo municipio como es Rubí y decirles que aquí estamos, aquí queremos compartir este mensaje, pero lo más importante es que queremos hacerlo a la hora naturaleza, al lado de un fondo natural como son estos árboles, como son estas lindas hojas. Y también deciros que estamos aquí reunidos para glorificar el nombre del Señor Jesucristo, queremos compartir el Evangelio de Jesucristo y decirte que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida y que queremos compartir el mensaje del Evangelio. ¡Qué alegría querido televidente que te puedas unir en amistad, en deseo fraternal, pero sobre todo con un propósito espiritual de que podamos compartir el Evangelio de Jesucristo! La Palabra de Dios nos enseña en un texto maravilloso como es el Salmo 23, que el Señor es nuestro Pastor, nada nos faltará. El Señor es nuestro Pastor, nada nos faltará. Jehová, Yahvé es nuestro Pastor, nada nos faltará o me faltará. ¡Nada! ¡Nada! ¡Qué fuerte! Y nada es nada. ¡Ay amigo, ay amiga, qué importante saber que cuando el Señor dice que el Señor es nuestro Pastor, nada nos faltará. Y lo pluraliza, nos faltará. Dando a entender que todo lo que te haga falta, todo lo que tú necesites, en el Señor no tendrás escasez y no tendrás falta de nada. Es el título, no más, el que te quiero compartir hoy. El Señor es nuestro Pastor, nada nos faltará. Yo te invito, querido amigo, que si este mensaje claro y contundente que está en la Palabra de Dios ha llegado a tu corazón, invitarte a que aceptes a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador personal. El trabajo que yo desempeño es ser un evangelista, como nos enseña la Palabra de Dios en Marcos 16, 15, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Pues, querido televidente, eso es lo que estoy haciendo, desde Rubí, como en Jerusalén, como en Suiza, como en Alemania, como en Francia, como en Portugal, o como acá en España. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Cuál es la motivación para mí de predicar el Evangelio? Cuando sabemos que es un trabajo eminentemente espiritual, que tú llegues a los caminos del Señor, que tú conozcas la verdad. La Palabra de Dios me enseña a dar de gracia como habéis recibido de gracia. Pues, eso es lo que me enseña a mí el Señor y eso es lo que estoy haciendo. Dando de gracia lo que he recibido de gracia. Yo recibí la salvación por aceptar a Cristo en mi corazón. Yo te invito a que tú aceptes a Cristo en tu corazón. ¿Para qué? Los frutos del Señor, como son el paz, el gozo, el amor, la bondad, la benignidad, sean llegando a tu vida. Para perdón de tus pecados. Gracias por hacerte partícipe de este programa de televisión. Y quiero decirte con toda responsabilidad, con todo deseo de bendición para tu vida, que la invitación y la decisión que te estoy invitando a hacer es la más maravillosa que puedes realizar como hombre o como mujer para proyectar tu vida en Cristo Jesús. No sé cuántas invitaciones te hayan hecho. No sé cuántos propósitos empresariales, académicos, sentimentales, deportivos, tengas en tu vida. Pero hoy, el mejor proyecto que te quiero plantear es un proyecto de tipo espiritual, donde la mejor obra de infraestructura ya la realizó el Señor, que fue morir en la cruz del Calvario por tus pecados. Qué obra majestuosa, qué obra digna, qué obra majestuosa, qué solemnidad tan grande. El saber que, como nos enseña la palabra Dios en Juan, primera de Juan 3.16, De tal manera, amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Amén. Juan 3.16 Ay, amigo, que sea esta la oportunidad para invitarte a que aceptes a Cristo en tu corazón, pero algo fundamental es que tú sepas que Él ha venido a redimirte de todo tu pecado. Cierra tus ojos y te invito a que con un ánimo reverente aceptes a Cristo en tu corazón. Te digo enmigo, Señor Jesús, el día de hoy yo te acepto y te reconozco como mi único y suficiente Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Cuando tú me llames, pueda responderte. Gracias, Señor Jesús, porque me ha redimido de todo mi pecado. Y sé que cuando tú llames lista, podré responderte. Todo esto te lo pido por tu nombre, que es sobre todo nombre. Amén. Amigo, amiga, gracias por la aceptación de Cristo Jesús. Somos embajadores plenipotenciarios de la multiforme gracia de Dios. Y eso es lo que nos ha enseñado el Señor. Dad de gracia como hemos recibido de gracia. Te doy la cordial y mejor bienvenida a la familia de Dios y decirte que todas las promesas que tiene la palabra de Dios, de ahora en adelante, te invito a que como coherero en Cristo Jesús, puedas disfrutar de las promesas de Él. Cierras tus ojos y vamos a orar por ti, por tu familia, por tu país, por tu continente, pero sobre todo, que tú ya tienes acceso directo al Padre a través de la oración. Señor y Padre Celestial, damos gracias por todos nuestros televidentes a nivel internacional. Te pedimos que seas tú bendiciéndolos, te pedimos que seas tú prosperándolos, te pedimos que seas tú tocando el corazón de sus vidas. Pero por favor, Señor, yo te pido que estas personas que te han aceptado, Señor Jesús, como tu único y suficiente Salvador, seas tú bendiciéndolas de una manera muy especial. Gracias, Padre Celestial, por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo y seguirás haciendo. Amén, amén y amén. En el país donde te encuentres, por Google, por el buscador que tú tengas de tu ordenador, puedes buscar una iglesia evangélica de tu localidad, de tu entorno de residencia. Te puedes conseguir una Biblia virtual en la traducción de tu idioma en Google. Puedes encontrar ese word.com, ese word.com. También puedes visitar nuestra página web www.doctorcesarortiz.com, llamarnos a la línea de telefonía internacional 0034 622 622 624, o escribirnos al correo electrónico consejeroespiritual arroba doctorcesarortiz.com. Hasta el próximo programa y que sea Dios concediendo las peticiones de tu corazón. ¡Gracias!